Les presentamos la tercera edición del Diccionario Moracho. Hemos ido recogiendo palabras que nos han ido diciendo la gente, porque normalmente el proceso es que la gente te para por la calle, te dice las palabras, o en conversaciones con amigos y con familias, que de repente sale la palabra y alguien pregunta pero esta está en el diccionario y esta palabra demora, ¿no? Todo empezó en 2004, cuando el Grupo de Teatro Almazara elaboró la primera edición, que contenía unas 150 palabras. Yo creo que era una cosa que está dentro del espíritu moracho, del espíritu de cada pueblo, entonces qué más cercano que, por ejemplo, si las generaciones posteriores, las más jóvenes, fueran a perder este lenguaje, pues por qué no recuperarlo, recuperarlo y mantenerlo. Este diccionario es garantía de ello. Actualmente la tercera edición se puede adquirir en la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento aporta la impresión, maquetación y difusión. La Concejalía de Cultura apoya siempre a estas iniciativas y más cuando son palabras que nos identifican tantísimo. Con más de 500 palabras, el diccionario recoge buena parte de la expresión tradicional de mora y, de hecho, todo moracho tiene su palabra predilecta. Y es la palabra cabalito. La utilizaba mucho y mis compañeros se reían un poco de caballito. ¿Caballito? No, no es caballito, es cabalito. Pues la mía es esgolillado, sobre todo porque me parece como muy sonora. Y además esgolillado en dos sentidos. Es decir, ¿no te sientes en esa silla que estásgolillado? O, ¿qué hasgolillado esto? Y es que me duele todo porque es que no puedo ni con mi alma, ¿no? Una de mis frases favoritas que yo, particularmente, yo no la conocía y resulta que es de uso súper común, que es cuando alguien se ha dado un susto muy grande y dice ¡Uy, vino a Cicadito a la muerte! Pero claro, si se refleja el lenguaje popular no pueden faltar los insultos, como zolocho, cenacho, censo o coscón. Aunque también hay palabras más virtuosas, como arbolaria, que designa a la persona que tiene la cabeza llena de ilusiones, o fandolia, la mujer que se viste con muchos ropajes. Y rizando el rizo en mora, también tienen sus propias unidades de medida. La más pequeña sería chocha, la mediana sería almorzá, que es la cantidad que cabe en dos manos, y la más grande, pampirolá. Cuando hablamos de pampirolá de patatas, porque hay una sartén muy grande de patatas. Pues en esta noticia solo han conocido una chocha de palabras. Si deciden echar un vistazo a este diccionario, encontrarán una pampirolá. Vigilando de cerca que no falte ninguna de ellas, estará el grupo de teatro Almazara.